Si te vas a despedir y ya no hay marcha atrás, si tienes que partir y no te detendrás, no dejes nada aquí, no intentes regresar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te vas, no te voy a exaltar y me verás llorar, te lo juro que aunque duela y sé de sangre no oí mis venas. Te voy a olvidar, te arrancaré de mi memoria, serán los labios de otras bocas, donde borraré tu historia. Te voy a olvidar, aunque el poñal de tus mentiras esté quitándome hoy la vida, te lo juro que es verdad, que te voy a olvidar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te vas, no te voy a extrañar, ni me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y sé de sangre no oí mis venas. Te voy a olvidar, te arrancaré de mi memoria, serán los labios de otras bocas, donde borraré tu historia. Te voy a olvidar, aunque el poñal de tus mentiras esté quitándome hoy la vida. Te lo juro que es verdad, que te voy a olvidar, que te voy a borrar. Ahora siempre en mi memoria, aunque tenga que llorar, yo te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, aunque el poñal de tus mentiras esté quitándome hoy la vida. Te lo juro que es verdad, que te voy a olvidar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya. Te voy a olvidar, aunque el poñal de tus mentiras esté quitándome hoy la vida. Te voy a olvidar, aunque le dio a más de la pena que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Amén.